Esto realmente es increíble, ¿no? El Estado prohíbe el juego del azar a nosotros, lo hace ilegal, ¿para qué? Para tener el monopolio del juego. Ellos prohíben hacer algo, que en otros países se hace normalmente, para tener la caja del juego y fomentar el juego en la vía pública, porque no es que es un casino que uno tiene que sorprende. Los chicos juegan en la calle, pasan bicicleta, ven esto, entran con su padre, su familia a jugar, están fomentando, educando en el juego desde la infancia. Es increíble, no sé qué decir, se me acaban las palabras. Piensen ustedes a ver qué les parece. Realmente, piénsenlo con la almohada unos minutos, que sinceramente es algo sano. El Estado le quite la libertad a los individuos de hacer juegos, de azar, ganar plata, para que ellos ganen plata y después hagan lo que sea la gana con la plata. Obviamente sabemos la corrupción que genera. Esto un ratito, pagué lo que tenía que pagar para el registro. Yo me voy a ir a Córdoba, sin registro autorizado, pero voy a ir con esto, diciendo, bueno, acá el Estado tarda un mes en hacerme registro. Yo no puedo dejar de conducir por culpa de un mal desempeño del Estado. Así que, que sea lo que Dios quiera. Que eso todo para bien. Bye bye.